Dijimos que íbamos a hablar del omeprazole y íbamos a hablar del omeprazole. El clopidogrel es una prodroga que utiliza esta vía metabólica. Se transforma en un metabolito activo y se supone que esto hace que uno tenga menos infartos. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. El omeprazole es una prodroga. Se metaboliza igual que esta droga que es el clopidogrel. ¿Sí? Se transforma en un metabolito activo. ¿Cuál es el problema? Que hay una competencia entre estas dos cosas. Y podría ocurrir que cuando uno da simultáneamente esto con esto, esto determina que no haya metabolito activo del clopidogrel. De modo que en teoría podría ocurrir que con los pacientes que toman el omeprazole no están protegidos por el clopidogrel debido a esta competencia metabólica. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿el omeprazole neutraliza el efecto del clopidogrel? Este es un estudio de hace algún tiempo, 8.000 pacientes, para analizar el efecto del omeprazole sobre el episodio vascular. Es un estudio observacional. Es un análisis retrospectivo. Para ver el efecto de una intervención omeprazole versus no omeprazole en pacientes con síndrome coronario agudo que toman clopidogrel. Detrás de ti, el punto final es más o menos eventos vasculares. Si los que toman omeprazole van a tener más eventos vasculares que los que no toman omeprazole. En un escenario donde todos toman clopidogrel debido a una interacción negativa entre el omeprazole y el clopidogrel. ¿Sí? Tiene relevancia clínica. En este estudio se demostró que el omeprazole aumenta 62% el episodio vascular, ¿verdad? En pacientes que toman clopidogrel. O dicho de otra forma, se confirmaría la hipótesis que el omeprazole neutraliza el clopidogrel y por lo tanto los enfermos tienen 62% más de tasa de eventos. Este es el intervalo de confianza y esta es la P. El intervalo de confianza es el dejo de uno. Por lo tanto, el primer tema sería, esto es así. Muy bien. ¿Cuál es el problema? Que la edad también se vincula con el episodio vascular. Los enfermos que son añosos, me interesa el punto de corte, tienen 2,32 veces más probabilidades de tener un episodio vascular que los que tienen una edad inferior. Por lo tanto, tenemos dos cosas que hacen que el enfermo, estamos hablando siempre de la hemapolación, tenga más eventos vasculares. Los que son añosos y los que toman omeprazole. ¿Sí? Las dos cosas aumentan el evento vascular. ¿Cuál es el problema? El problema es, ¿hay una relación entre edad y omeprazole? ¿Se entienden? Desde el punto de vista estadístico se puede presentar así. ¿Yo puedo explicar, entre comillas, el episodio vascular a través de la edad? ¿Lo puedo explicar a través de la presencia o ausencia de omeprazole? ¿Las dos cosas me explican, entre comillado, esto? ¿Se entendió? Muy bien. Ahora, si hubiera una relación entre esto y esto, entre edad y omeprazole, podría ocurrir que en realidad, cuando yo analizo la edad, desapareció el evento, porque todo es explicado, desapareció esta historia. Podría ocurrir que el omeprazole no explica nada a esto, porque todo lo explica la edad, si hay una relación entre esto y esto. ¿Quieres que lo pongamos en términos más lógicos? ¿No será que los que toman omeprazole son más viejos y por eso andan peor? Así de simple. Esta relación de tres variables es el multivariado. Los que toman omeprazole podría ocurrir que son pacientes de más edad. Lo puedo explicar al revés. El omeprazole es una forma de saber la edad de los pacientes. Y por lo tanto, lo que vale es la edad. No, este, el omeprazole. Muy bien. En un multivariado, yo tengo que analizar en conjunto las dos. La edad y el omeprazole. Las dos juntas para predecir esta. Estas dos se llaman independientes. Y esta se llama dependiente porque es dependiente de esta. Nosotros tenemos tendencia a relacionarlo fisiopatológicamente. Pero desde el punto de vista estadístico es, estas dos independientes me aplican esta que depende de aquellas. ¿Ok? Este problema ocurre cuando están relacionadas estas dos variables. Esta con esta. Bueno. Yo podría ser al revés. Fíjense que uno tiene tendencia a trabajar. Podría decir, quiero saber si el omeprazole y el episodio vascular me permiten predecir la edad. ¿Podría ser? Sí. Miren, los que toman omeprazole y tienen un evento vascular son más añosos que los otros. En este caso, estas dos son las variables independientes y esta es la variable independiente. Esto es solamente un juego para ver que uno puede mezclar toda esta historia. ¿Sí? Esto no es el motivo del estudio. Muy bien. Cuando uno hace este tipo de análisis, mete las dos juntas para saber qué pasa. No vaya a ser, repito, que el omeprazole lo toman solo los pacientes añosos. Y hago un análisis donde meto toda esta para analizar esta. Podría ocurrir que esta, está mal esta, que la P siga siendo significativa acá y que no sea significativa acá. El omeprazole ya no me explica nada absolutamente de esto. O podría ocurrir que sigue explicando pero tiene menos efecto. Entonces, cuando yo hago un análisis multivariado, meto todas las variables para explicar esta. Y puede ocurrir, como consecuencia de esta, que mi variable de interés siga siendo estadísticamente significativa o que ya no sirva para más nada. Esto es la multivariabilidad. Esto es la multivariabilidad. La vinculación entre las variables explicativas de la variable dependiente. Este es el concepto. Ahora, ¿cuál es el problema acá? Que no tengo solamente la edad. Tengo la diabetes, el infarto, la cirugía, la insuficiencia cardíaca, el EPOC, la enfermedad vascular periférica, el cáncer, la insuficiencia renal. Todas estas variables me explican esta. Además de lo omeprazole. Entonces la pregunta es, ¿están todas estas asociadas a esta? Lo ponemos en términos clínicos. Los que toman omeprazole son más añosos, tienen más diabetes, han tenido más infartos, CRM, tienen más insuficiencia cardíaca, son más EPOC, tienen más enfermedad vascular, tienen más antecedentes neoplásicos, tienen más insuficiencia renal. Cuando yo digo, separame lo que toman omeprazole, ¿podrá ocurrir que todo esto está peor que los que no toman omeprazole? Entonces yo hago un análisis simultáneo. En el univariado voy a analizar cada una de estas por separado. Y también esta. Fíjense que esta, ya dijimos, 60% más de probabilidad lo que toman omeprazole de tener un evento vascular. Ahora, si yo las meto en el multivariado, fíjense lo que ocurre. Esto bajó del 60% al 25%. ¿Por qué? Porque los que toman omeprazole tienen todas estas condiciones peor. Dicho en otros términos, el omeprazole es muy bueno para seleccionar pacientes que están muy mal. Y que la causa, en principio, es en parte el omeprazole, pero no es en su totalidad, porque la mayor parte de la situación está dada por esta situación. Ahora bien, y esto es lo que termina siendo, no ha ajustado 60% más de probabilidad de morirse con omeprazole, todos los que toman clopidobrel, y ha ajustado solo un 25%. Porque la diferencia entre uno y otro está dada por todo el conjunto de variables. Ahora, de lo observacional al randomizado. Entonces se hizo un trabajo, en todos tomando clopidobrel, y fueron randomizados, o sea, omeprazole versus placebo. Cuando uno randomiza y dice, a la mitad le doy omeprazole, y a la mitad le doy placebo, y tengo muchos pacientes, ¿qué pasa con todas estas variables? Con todas estas que están acá. ¿Qué les parece que va a pasar? Yo voy a randomizar omeprazole, si no, todas estas variables se van a distribuir en igualdad entre el omeprazole y el placebo. ¿Sí? Porque yo estoy tirando una moneda. Es decir, viene un diabético, tiro la moneda, le toca a este, el segundo diabético le toca al otro, el paciente añoso le toca una cosa, de manera que la totalidad de las variables van a quedar igualadas cuando yo tengo una gran cantidad de... Por eso, en general no se hace, aunque algunas veces sí, ajustes o multivariabilidad en los ensayos randomizados. Porque si hay mucho volumen, todo esto va a ser igual con omeprazole y sin omeprazole. ¿Y qué pasó con esto? Que no hubo diferencia. De modo que hay un estudio randomizado que no muestra diferencias, con un estudio observacional que parecía muestra diferencia. ¿Ok? Muy bien. Esto es una revisión que también ha aparecido acá, donde dice, miren, hay un sustrato fisiopatológico, que es el hecho de competencia metabólica, entre clopidogrel y... Pero, un análisis secundario de este estudio, de este, de este y de todos estos, no demostró definitivamente que hay una interacción negativa entre una cosa y la otra. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Una cosa son los estudios observacionales, aunque sean tremendamente ajustados, y otra cosa son los estudios randomizados, pero ya sabemos que no podemos ser randomizados de todo el mundo. Y ya sabemos que estas cosas no ocurren cuando mi variable de interés, en este caso omeprazole, podría ser cualquier otra, podrían recibirla los pacientes que tienen otro conjunto de variables que se asocian peor con el omeprazole. Dos ejemplos más. Terapia hormonal sustitutiva en las mujeres, o menopáusicas, o entrando a la menopausia, para saber si la... ¿Cómo se llama? Recibir hormonas sustitutivamente disminuye en los eventos vascular. Entonces, se hace un estudio de todas las variables asociadas con el riesgo vascular, entre ellas tomar hormonas. Y se demuestra que hay una asociación significativa. Me parece que esto lo confunde. Está mal puesto esto. La P es significativa, hay una asociación. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando se hace un análisis más profundo, ¿quiénes tomaban hormonas? ¿Qué mujeres tomaban hormonas? Mujeres que tenían un perfil distinto que las que no tomaban. Se cuidaban más, hacían más actividad física. Un conjunto de variables que no estaban consideradas dentro de las clásicas definía la ingesta de drogas. Las mujeres que tomaban hormonas tenían una actitud en términos preventivos, iban más al médico, cuidaban más su dieta, cuidaban más... Todo lo que hacía, esta consideración que está acá, esta consideración que está acá, definía la situación. Y la hormona dentro de eso desaparecía. Es decir, la hormona se asociaba con un perfil de tener menos riesgo. Hubo un estudio randomizado que demostró que esto no sería para nada. Segundo ejemplo donde los estudios observacionales fracasan frente a un estudio randomizado. ¿Por qué? Porque no consiguen corregir o ajustar todo. Este es otro ejemplo. Por ejemplo, historia clínica electrónica y calidad de atención. Se demuestra que hay una asociación favorable entre la historia clínica y el episodio vascular. Y cuando se hace un estudio más profundo, ya no hay ninguna relación entre una cosa y la otra. ¿Cuál es el problema que presenta estas cosas en el multivariado? Primero, ¿qué variables yo voy a meter para analizar la que a mí me interesa? Las significativas que me dieron en el primer estudio, ¿ustedes qué hacen? ¿Cuáles son las significativas? Son todas estas. Bueno, metela ahora en un multivariado. Pero puede ocurrir que hay variables que a mí no me dieron y sin embargo bibliográficamente dice que son útiles. Segundo, ¿cómo meto yo la variable? La edad. ¿Cómo meto la edad yo? O si quieren, la fracción de dirección. ¿Cómo voy a meter la fracción de dirección? ¿Cómo una variable continua? ¿La voy partiendo dicotómica? ¿Más de 40, menos de 40? ¿Cómo meto las variables? Entonces, puede ser dicotómica, puede ser ordinal, continua. Si son continuas, las voy a meter con una escala lineal. Es decir, voy a decir que hay una relación lineal entre caída de la fracción de dirección y mortalidad. Voy a decir que hay una relación exponencial, donde la primera parte no me afecta, pero cuando llega a un punto crítico, ahí sí me afecta. ¿Se entiende? Y después, hay una cuestión técnica, que uno puede meter todas las variables y sacarlas o meterlas progresivamente. Pero el tema más importante es que hay un montón de variables no consideradas, que son desconocidas, y que solo se ajustan cuando vos vas a hacer una randomización. Cuando vos haces un estudio randomizado, metés las conocidas y las no conocidas. Si vos tenés un gran volumen, las que vos no conocés, van a ser iguales, con omeprazole, sin omeprazole, con control, con imponencial. Tres minutos. ¿Cuándo se hace este tipo de estudio? Bueno, este estudio se hace cuando uno compara una intervención versus un control, un randomizado observacional. Por ejemplo, digital versus no digital. Por ejemplo, clopidogrel versus control, fueron los primeros estudios. Digital versus control. Es decir, toda vez que uno tiene una intervención farmacológica o no, contra control o contra intervención, yo puedo hacer un estudio de esto. Por ejemplo, Davigatran versus Rivaroxaban. Hay una gran cantidad de estudios. Bueno, el primero fue la FDA. No eran randomizados. No hay ningún estudio comparativo de Davigatran versus Rivaroxaban o todas las drogas estas. Comparativo. Droga versus droga. Randomizado. Todos son de la base de datos. Y de acá se demuestra que, evidentemente, esto tiene menos sangrado que esto. O podría ser también ATC versus CRM. Es lo que comentábamos el otro día con el doctor Emiliano Rossi. Aunque uno no debería, la mayor parte de los estudios observacionales comparan una intervención contra el control o una intervención versus intervención. Por ejemplo, ¿qué es mejor, la angioplastía o el CRM? Ir a ver todo lo que es el RRM y ver cuál es mejor, uno u otro. Segundo tipo de estudio observacional. Tercer tipo de estudio observacional. Por ejemplo, cuando uno analiza un criterio pronóstico y quiere reemplazarlo por otro. Por ejemplo, ¿yo puedo reemplazar la fracción de deducción por el strain? ¿Sí? ¿Podría usar el primer tercio de fracción de deducción en relación a toda la fracción de deducción global y todas las curvas de aceleración y toda esa historia? ¿Es mejor esto y saco la fracción de deducción? ¿Me olvido y nunca más hago la fracción de deducción? Esa sería una cosa. La otra sería, bueno, yo quiero saber si además de la fracción de deducción, cuando meto el strain, mejora. Es decir, reemplazo a otro conocido o adiciono el nuevo. Y por último, todos los scores, el score de la cirugía, el TAVI, la miocardiopatía hipertrófica de la muerte súbita, todo es lo mismo. Todo sale de este tipo de estudios, multivariables. Una ecuación multivariable termina sacando un score. De modo que toda la mayor parte de los procesos pueden ser analizados en estudios observacionales. El 99,9% de lo que se presenta en la Argentina son observacionales. No hay estudios randomizados. Acá en la Argentina no hay nada de eso. En Sudamérica puede haber en algunos lugares. Esto está pasando por otro lado. Lamentablemente es muy difícil, porque hacer un estudio randomizado significa meter mucha guita, aguantar el tema y nosotros lo que hacemos es, vamos a mirar qué tenemos, a ver si podemos hacer algo. Y así se hacen todos los estudios. Algunos estudios vienen del mundo, de todo el mundo, porque son muy importantes, por una razón. ¿Por qué? Porque es una forma de dibujar la realidad y además porque vos no podés hacer estudios randomizados de todo. Entonces, y termino con esta historia. ¿Por qué tenemos que conocer esto conceptualmente? Porque, a ver, ustedes, ¿cómo podrían manejarse? Ustedes dicen, no, mira, yo voy a escuchar a ver qué me dice, voy a confiar en alguien. Y voy a esperar lo que me dice ese. ¿Sí? Una variante. La otra sería, no, mira, yo lo que voy a hacer es leer todo. Para ustedes leen todo, una de cal y una de arena. Si ustedes no entienden el lenguaje este, se van a quedar con todo. Y un día van a leer una cosa y lo van a tomar, después van a leer otra, van a tomar, ¿no? Hay que tratar de tener un análisis crítico de la situación. Por lo tanto, tener cuatro o cinco conceptos que permitan un análisis crítico de lo que estamos leyendo. ¿Sí? Esto pasa con la política, ¿no? Si uno mira un canal, tiene la Argentina A. Si vos me dices otro canal de televisión, tiene la Argentina B. Hay tanta confrontación entre una y otra que no sé, no sé cómo se hace. Uno puede tener una idea a priori y toma eso o tratar de tener dentro de lo posible una visión un poco más integral y sacar sus propias conclusiones. Por eso, yo tengo la sensación que a mucha gente dice esto, no me jodas con esto, la verdad que me cansa, qué sé yo, no entiendo nada. Pero hay algunos conceptos que, fíjense que lo que hemos hablado hoy está más allá de la matemática, que nos van a permitir poder dialogar un poquito y poder tener un análisis más crítico de la situación. Si no lo hacemos así, lo único que vamos a hacer es guiarnos por lo que vemos en Google, o en Up to Day, o en algún trabajito que le damos por real, hacer una revisión de toda esta historia o creerle al tipo que estamos más cerca, yo le creo a este tipo. O partir de una situación, de una premisa y dice, mira, la verdad que yo creo en esto y no me jodan con esto, yo creo en esto. Lo cual está bien, pero no parece ser un proceso racional. ¿No? Bueno, alguna consideración. Tenemos dos minutos y 38 segundos. Primero me pareció un lindo ejercicio intelectual, porque correlaciona pases racionales a los bienes llegaron a un objetivo. Empezando con el uso del omeprazole, en relación con lo que he podido ver, y después, por suerte, lo metiste con otras cosas también, como el uso de hormonas en el caso de la enfermedad cardiovascular. La mayoría de las drogas que nosotros utilizamos, todas las que utilizo yo, no es un tema que conozca, se metabolizan por el citoprono B400. Y todas no viven la acción de la otra droga, sino que más bien obstaculiza su metabolismo, y por lo tanto, interfiere con el efecto de la droga. Y vos lo correlacionaste con que en el hecho de que, bueno, los pacientes que toman omeprazole, y que toman pedidosos, son más ansiados, son más cero, son morabilidad. Esa es una situación casi universal. Los pacientes que toman dos medicaciones, porque tienen dos cosas distintas, ya de por sí, el que tiene dos cosas... Sí, pero ese es el diario del lunes, Roberto. Yo no quiero analizar fisiopatológicamente toda esta historia. ¿Vos sabés por qué salió tu trabajo? Cuando sale el plazo grel y el ticagrelor, hay un bombardeo terrible contra el propio grel. Y el concepto final es que durante mucho tiempo, todos sabíamos que estaban tomando dos drogas. Y sin embargo, la gente creía en esto. Eso es lo más importante. Si me permitís, yo voy a la conclusión. Porque quiero decir que en general, el solo hecho de tomar dos drogas, significa... que por lo menos tiene mayor comorbilidad. Al tener más comorbilidad, probablemente se llama ansiados. O sea, que eso es casi universal. O sea, todos los pacientes que toman dos drogas... ¿Pero eso a qué te lleva? ¿A dónde te lleva eso? Nada. Porque ahora le estamos dando las dos drogas, porque el problema es si esto neutralizaba el efecto que nosotros creíamos. Pero hubo un bombardeo durante un cierto tiempo. Cada vez que aparece una droga nueva que se quiere imponer, va a haber todo un cuestionamiento con respecto a una droga vieja y aparecen todo este tipo de cosas. Esto tal vez es lo más importante. Y los intereses que son fenomenales. Que es otra de las causas por las cuales, si uno trata de tener un análisis sobre estas cuestiones, las tiene que tratar de entender. Este es un lenguaje. Hay que tratar de entender el lenguaje. Porque si no... ¿A quién más quiere opinar? Rodrigo. ¿Algún comentario? Muy cortito, porque hay gente que tenemos invitados acá que ya nos están mirando con cara rara. Muy cortito, muy cortito. Vamos, Rodrigo. No, nada en particular. Me parece que lo que es fundamental es esto de entender el trabajo para poderlo logíticamente, que es lo que vemos muchos trabajos muy bien publicados en revistas muy conocidas acá que no tenían valor de los científicos. Eso significa lectura crítica, me pareció un buen talento. ¿Algún comentario más? Fíjense que acá estamos todos. Si es mejor la cirugía con esto, el tema de las drogas, todo lo que dijo Rodrigo, si acá nos cansamos de discutir de distintos criterios, de esto, de lo otro, de las nuevas medidas, de qué patatín, todo pasa por tratar de hacer un análisis crítico porque, ojo, algunas veces algo de esto es verdad, no siempre está cuestionado.